Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búsquenos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Y llegó el momento de llevarse la compra, gracias a nuestra buena gente de Selectos. Óyeme, Selectos sigue con su concurso de madres de tal madre, tal hija, junto a Sonia López y Deddy Romero, que mejor ejemplo de madre e hija con herencia musical. Participa porque estarán regalando 10 premios de $1,000 en efectivo, 10 certificados de $250 de compra y 7 certificados de SPA. Para participar puede visitar cualquiera de los 38 Selectos a través de Puerto Rico y llenar el cupón explicando qué heredó usted de su mamá y ya estará participando. ¿Qué heredé yo? ¿Qué le puedo decir de todas las cosas que heredé? Que mi mamá siempre me dice, mira Alex, vive para ser feliz. Entonces, haga lo que haga, usted busque la manera de ser feliz. Y yo creo que ese es el mejor consejo. Esté donde esté, vivir para ser feliz. Así que eso fue lo que yo heredé de mi mamá. Gracias. Y ya yo estoy listo. Mira, mira quién está ahí. Ya está la participante, señores y señores. Aida, ¿cómo estás? Bien, bien. Bienvenida a Puerto Rico, ganas. ¿De dónde viene Aida? De Aguas Buenas. De Aguas Buenas, Puerto Rico. No me diga que usted anda con Margarita. Sí, con el Come y Vete. ¿Cómo? El Come y Vete de Margarita. Es con mi Vete, también le tiene la pauta aquí a Margarita. Y un saludito a mis nietos, a Aron y a Rieri. ¿Usted qué es de Margarita? Amiga, prima. Amiga, amiga. ¿Amiga? Sí. Esto, maestro, le tengo una pregunta. Ay, 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 ay. ¿Usted es amiga de cuántos años de Margarita de las Alcapurrias de Aguas Buenas? Llevamos bastante. ¿Cómo cuántos años lleva, amiga? Ya, che. Como 15 o 20 años. Muchos años. Sí. Y cuando usted va allí, ¿usted paga las Alcapurrias? ¿Son de gratis? No, las tengo que pagar. ¿Tiene que pagar también? También. Pero, Margarita. Margarita, una amiga de 20 años. Margarita, si llevan 20 años una vida allá, esa es tu amiga. Que pague también. Che, Aida. Ay, Dios. Que por eso es que eres amiga de ella, porque paga. Uy, uy, esa Margarita se las trae. Bueno, Aida. Ajá. Yo necesito que usted ponga el carrito exactamente aquí. Si usted logra empujar el carrito, ni más para allá, ni más para acá, exactamente en el mismo centro del sticker de Puerto Rico Gana, le vamos a regalar la compra de nuestra buena gente de Selectos. ¿Está bien? Está bien. Aida, fuerte a la una. Se va. A la cuenta de tres, a las dos. Se va a la compra de Selectos. Y a las tres, suéltalo, Aida. Y, 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 y. Se acerca. ¡No! Gracias, Aida. Pase por ahí. No pudo ser hoy, pero. Mira quién viene por ahí. Cada vez nos sorprende más. Y yo me quedo así. Usted también en su casa. Míralo ahí. El mago en sí. Dímelo, mago. Dímelo, Ale. Dímelo, 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 dímelo. Hoy estoy con Pepe aquí. Pepe, saludo. Por ahí viene Ale. Ale, te voy a explicar una dinámica que tengo hoy bien interesante. Me levanté por la mañana. Sí. Con un espasmo en el cuello. Ajá. ¿Sabes que a veces uno después no puede ni mirar para el lado? Ajá. Así que dije, no puedo ir a hacer algo que tenga que mover mucho mis manos ni nada. ¿Está bien? Así que voy a hacer algo donde prácticamente yo no tengo el control de nada. ¿Está bien? Ok. Entonces, primero vamos a empezar a, les vas a tirar esta bola de playa al público. Ok. Alguien la va a coger entre cantazo y cantazo que quizás se forma. La persona que la coja, si quiere participar desde ahí, Pepe va a ir con el micrófono. Ok. Y se le va a acercar a su asiento para que participe desde allí con nosotros. ¿Está bien? Y tú que estás aquí conmigo me vas a ayudar porque yo estoy inmóvil. ¿Está bien? Ok, dale. Entonces, empezamos. Mano arriba, público, mano arriba. Mano arriba, público. Escucha. Ey, 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 ey. Espérate, espérate. Ey, ey, go. Ahí, ok. Ahí está, mi amigo. Ya está. Ok, ok. Voy para allá. Mira, no era boli-bol, era que cogiera la bola. Ajá. Ok, Alex, voy a enseñar tres cartas de colores con un puntito en el centro. Esta es azul. Ajá. Esta es roja. Ajá. Y esta es verde. Ok. Entonces, verde, roja y azul. Tres cartitas. Recuerda que no me puedo mover mucho. Entonces, allá está Pepe con un señor en el público. Sí. Yo traje un carrito. Ok. Alex, yo no lo voy a tocar, lo vas a hacer tú. Ok. Tú vas a agarrar el carrito a la cuenta de tres y vas a dar una marcha, vas a dar una carrera. Ajá. Alrededor de todas las cartas. Ok. Cuando llegues aquí, Alex, entras con el carrito luego de dar la vuelta, entras y la persona desde el público que diga para cuando él quiera. Ok. Si tú vas por el azul y él dice para, te detienes. Ok. Si tú vas por el rojo y él dice para, te detienes. Si vas en el verde y él dice para aquí, tú te detienes. Yo no voy a tener el control de nada, ¿está bien? Vamos a pegar las cartas un poco. Señor, ¿cómo usted se llama? Está allá el micrófono ahí. José. 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 José, ¿esto está planeado entre usted y yo del vago? No. No sabía. Pues ahora, ¿verdad? Ok. De hecho, por eso también es la dinámica de tirarle una bola para que sea al azar, porque si me detengo y lo haces tú, quizás la gente en casa piensa que ya estaba planeado. José, yo voy a empezar a darle vuelta al carrito, usted me dice cuando quiera, ¿está bien? Ok. Suavecito, Alex, para que las personas en casa puedan ver. Por encima de la... Si quieres, alrededor primero. Luego que termines, entras. Ok. José. Ahí vamos. Bien, bien, bien. Ahí va. Ahí va. Párate. Ahora suave, ahora suave, ahora ve suave para que le dé break. José, cuando quieras. Pare. ¿Ya? ¿Ya? ¿José, seguro? Sí, ok. ¿Seguro? Segurísimo. Ahí. Mira, que podía parar después en el rojo o en el verde, pero usted dijo en el azul. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Estás completamente seguro? ¿Aquí era ahí? Ok. ¿Está bien? Ajá. De hecho, le he preguntado ya como en dos ocasiones si estás seguro. Exacto. Y él dijo que el azul. Dale. ¿Cierto? Sí, cierto. Alex, había una opción que era roja, que quizás era un color más diamativo. Claro. Pero él no lo quiso. No. De hecho, había un verde que se ve bastante brillante. Claro. Y él no lo quiso. Exacto. Y se detuvo rápidamente en el azul. Sí. Y eso no está planeado entre nosotros. No para nada. Yo no toqué el carrito, no toqué las cartas. José está en el público. Alex, para yo comprobar que yo sabía exactamente que el ganador era el azul, que él se iba a detener en el azul, yo cogí el carrito sin tocarlo y por la parte de abajo le escribí qué color era el ganador. No. Sin yo tocar el carrito, Alex. Ahora, coge el carrito y enséñalo. Coge el carrito y enséñalo. Y por la parte de abajo dice el ganador. Y es azul win. ¿Cómo lo hizo? Increíble. ¿Cómo lo hizo? Increíble. ¿Cómo lo hizo? Gracias, José. Muchas gracias a todos. Él podía parar en el rojo. Podría parar en el rojo y el verde, pero paró en el azul y ya de antemano yo había escrito que el carrito ganador iba a ser el azul. Yo cuando llegue a casa lo voy a mirar, le voy a dar para adelante y para atrás. Gracias, Mago. Muchas gracias. Mira, es un masajito ahí. Vamos a ver si Heidi... ¿Ah? No. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ay, Dios santo. Perdón, perdón. ¿Qué es esto? Se ha destapado una caja. Solo dije... Ay, Dios mío, señores. Salió del corazón. Oye, salió del corazón. Ahora el espasmo se le mudó para el lado derecho. Vamos por la planta, Heidi. Vamos por la planta. En este momento se acerca la temporada de huracanes. Y, señoras y señores, ahí está la planta inverter que usted necesita. Alex. 6-4-1-21-7-8. 6-4-1-21-7-8. Prepárate con este inverter súper silenciosa y no te pierdas Puerto Rico. Gana. Mira, con un galón de gasolina puedes prender tu televisor, nevera, cargas celulares, abanicos. Mira, entra ahora mismo tuplantapr.com. Adquiera este generador y también las baterías solares que las tenemos ahora mismo en tuplantapr.com o llamando al 787-251-3131. Yo tengo el número de la caja que tiene adentro el logo. Hay una de la 1 a la 20 que tiene el logo. Si usted me dice cuál es, se va a llevar esta planta para su casa. Buenas noches. Primera llamada. 6-4-1-21-7-8. Hello. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Elizabeth. Elizabeth, ¿de qué pueblo es usted? Jutuado. Jutuado. Elizabeth, 20 cajas. Una de ellas tiene el logo que dice así mismo, tuplantapr.com. Si me dice el número, se lleva la planta para Utuado. Elizabeth, ¿cuál es? Me voy con la 9. Se van. La 9. Se va al inverter. No necesita. La 9 a la 1. Ella la necesita. La 9 a las 2. Se va al inverter. La 9 a las 3. ¡No! Gracias, mi amiga de Utuado. No era la 9. Próxima llamada. 6-4-1-21-7-8. 6-4-1-21-7-8. Próxima llamada. Quiero regalar la planta hoy. Buenas noches. Hello. ¿Qué? Amigo, baje el televisor completo. Escúchame por el celular, por favor. Pócale mute ahí. El botón que dice M-U-T-E-M-U-T. Dale mute ahí. Ajá, sí, buenas noches. Ajá. Mi amigo. Ajá. Él está escuchando ahora lo que es la instrucción. Ahora sí. Mi amigo, ¿su nombre? Edwin Cortés. Edwin. Sí. Sí. ¿De qué pueblo Edwin? De Bayamón. Edwin. Edwin, ya usted sabe que la 9 no es. ¿Cuál es la caja que tiene el logo de tu planta? PR.com de la 1 a la 20 menos la 9. ¿Cuál es, mi amigo? La 13. La 13. Se fue. Se fue la planta. La 13. Se fue la planta. La 13. La 13. Él la necesita con estos apagos. La 13. A la 1. Y. La 13 a las 2. Y se va. La 13 a las 3. ¡No! Gracias, mi amigo. ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál era, Alex? Él dijo la 13. Sí, él dijo la 13. Era la 14. ¡No! Se quita. Mira la 14 ahí. Míralo, míralo ahí. Mírala ahí. Ay, no pudo ser, mi amigo. Yo voy a ir a una pausa, pero vengo con el Sábelo Todo por 12.222. Quédate ahí que estamos en vivo. Vengo allá. No te quites. Aquí está el público lindo de tu. Vamos, Puerto Rico gana. Vamos, vamos, vamos.